No pierdo la calma si todo está mal Yo sé reponerme, yo sé trabajar Y bajo la manga aúnás Ser honesto y la humildad Para en la vida triunfar Soy de los que nunca dejará pasar Pa' mí todo riesgo es oportunidad Cuando inicio algo sé Tengo que apostarle al cien Casi siempre me va bien Yo confío en la gente a pesar de que Ya me han traicionado, no acaba mi fe Como me ha ayudado mi San Judita siempre hay Lo mejor está por venir Y puro nuevos ilegales Hoy nomás suena y dice Yo soy de Jalisco, soy nacido allá Pero en Camarillo hice vida acá Empecé de abajo y me Trabajando lo logré Claro que le batallé Me gusta el tequila y puedo amanecer Pero siempre tengo yo mucho que hacer Cuadra del Pacífico Un caballo corredor Este así que es el mejor Tengo mis modales Mi ama me enseñó Que el respeto siempre es dar la atención A mí no me gusta ser De los que voltean a ver Yo ni siento como es Yo ni nombre les daré Música 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 Gracias por ver el video.